Llegué a casa después de un largo día de trabajo. Sofocada por las altas temperaturas, me quité los zapatos, el vestido y la ropa interior en el camino, hasta llegar a la ducha. Abrí el grifo y dejé que el agua fría empezara a caer desde mi rostro hacia todo mi cuerpo. Pero cuando quise entibiarla, la llave quedó en mi mano y una cascada empezó a salir desde la pared mojando las cortinas, el piso y hasta el pasillo. Traté de colocar la pieza en su lugar, pero fue inútil. Corrí a cerrar la llave de paso e inmediatamente llamé al maestro del edificio, pero no se encontraba. Busqué en una página de reparaciones y un tal Pedro estaba disponible y no tardaría en llegar. Minutos más tarde suena el portero. Me envuelvo en una bata y abro la puerta. Allí estaba, un hombre robusto, de aspecto muy varonil y decidido, atractivo. Se concentró en su tarea, pero él nunca dejó de observarme. Su mirada de deseo hizo que casi sin pensarlo me metiera en el baño, dejara caer mi bata y le dijera Haz lo que tengas ganas. Su rostro se transformó y sin decir nada me tomó bruscamente y me llevó hacia él besando mi cuello, mis pechos y mi cintura, mientras yo desabrochaba su pantalón y lo acariciaba. Le pedí que no se detuviera, estaba muy excitada. Me tomó, sentí su cuerpo, su calor dentro mío. Sus movimientos bruscos y descontrolados me llevaron al placer en segundos. Terminó su labor, le pagué por su tarea y nunca más volví a llamarlo. Es que hasta el momento no he necesitado un maestro para reparaciones. Música